Música Amuel, igual, a mi mi edad tienen Si, entonces soy un año más viejo creo Unos meses más viejo que Iván A mi me ha encantado mucho, varias veces que lo he visto a Iván Petrela actuar en varios programas políticos y me parece que de alguna manera expresa un pensamiento que es muy atractivo y además muy juvenil Ustedes tienen 40, 41 Y por ahí andamos Bueno, ya estamos un poquito cosidos en un hervor, Mariano Si Somos Ya estamos en la mediana edad Se sienten grandes Muy grandes Al lado suyo, con mucho respeto Al lado mío ¿Sabes lo que me pasa con el patriarca? Últimamente me pasa que en casi todas las reuniones que asisto soy el más veterano Me es preocupante eso, ¿no? Iván Petrela Le quiero una primera pregunta, Iván Hábleme de la Fundación Pensar Porque usted la representa a la Fundación Pensar Bueno, yo soy el director académico de la Fundación Pensar La Fundación Pensar viene a ser el Instituto de Políticas Públicas del PRO Que hace análisis, la verdad, de temática nacional Nosotros nos enfocamos en temática nacional Hacemos planes de gobierno Estudiamos temas de infraestructura Salud, educación, política exterior Defensa, temas nacionales Hacemos, también contribuimos al asesoramiento De los diputados nacionales Porque es ahí el PRO donde tiene más visibilidad nacional Y también tratamos de dar lo que yo llamo la batalla por las ideas Digamos, tratar de pelear la batalla cultural en la Argentina Porque creemos que la Argentina Si uno mira no solo con el mundo, sino con la región Está muy tirada hacia una extrema izquierda Digamos, acá no se pueden presentar posturas Que se podrían presentar en Brasil Con el Partido de los Trabajadores O en Chile con la concertación socialista Acá es imposible Inmediatamente te tildan como de derecha O como el Frente Amplio en Uruguay Y creemos que una de las tareas fundamentales Que la damos en los medios, diarios Programa de tablición, si nos invitan Es tratar de dar esa lucha para tirar ese eje Hacia el centro Porque creemos que es desde ahí que se pueden Incluso pactar estas políticas de Estado Que hablaron las otras personas en este programa Bueno, justamente yo creo que La idea que tiene la gente de la Fundación Pensar Es lo opuesto de lo que muestra ese type Que estoy a ver ahora Por eso no solamente es formación De capacitar a alguien con las manos Porque si no tenés nada en la cabeza No tenés donde meter las manos O por ahí las metés en algún lado que no corresponde Así que es bueno formar No como algunos creen adoctrinamiento Sino formar argentinos Porque durante mucho tiempo Deformaron argentinos Es una frase de Stiglitz que me impresionó Hay algunos Lo importante no es saber cosas Lo más importante es no saber cosas Que no sean verdaderas Y yo creo que durante mucho tiempo Se trabajó prolija y quirúrgicamente En no formar argentinos ¿Qué es formar argentinos? Formar gente comprometida con su país Sabiendo que el destino de su país No es independiente de su propio destino Como persona, como constructor de familia Y en definitiva como constructor de felicidad personal Que eso es en definitiva creo Lo que cada ser humano quiere Con distintos grados Algunos son felices de una manera Y otros son felices de otra Pero creo que un país que ayude A que haya argentinos con trabajo Y con dignidad Contribuye también a lograr La felicidad de sus argentinos Que en definitiva Debe ser el objetivo de todo gobierno ¿Ibana está de acuerdo con esta filosofía? Mira, yo escuché las palabras de la Presidenta Cuando los articuló por televisión Y una cosa que me pareció Y que me saltó inmediatamente a la cabeza Es que el proceso también trató de formar argentinos Los montoneros y el ERP También trataron de formar argentinos Y claramente gracias a Dios Hemos dejado atrás esos años de asesinato político Secuestro y torturas políticas Estamos muy lejos de eso Pero hay ahí algo parecido Y lo parecido es la idea Que hay argentinos formados Y hay argentinos deformados o deformes Y que hay aquellos que forman argentinos Y también existen aquellos que deforman argentinos Ahí estamos viendo, perdón la interrupción Iván Estamos viendo de fondo Imágenes que se corresponden A las incursiones de los muchachos de la cámpora A los chicos de la cámpora A los jóvenes En escuelas En distintos establecimientos educativos del país Claro, y la pregunta es ¿Quién decide? El gobierno Y ahí encontramos, creo yo Uno de los grandes problemas Que tiene la política argentina hoy en día Un gobierno que cree Que representa al país en mayúsculas O sea, que representa a la Argentina misma Son la esencia del país No que representan al voto cambiante Y siempre coyuntural Que es la base de una democracia Iván, eso no era el centro cultural del fascismo de Mussolini Pensar, perdón La palabra fascista, fascismo Está circulando protofascismo Cuando uno Bueno, Mariano, me siento inhibido Frente a usted que ha dado Historia de las ideas políticas Pero el protofascismo ¿No significa de alguna manera Abrevar en aquella idea De la nación Con mayúsculas Y llevar ese adoctrinamiento A todos los lugares Los rincones de la patria? Bueno, es la idea Que uno encarna El ser nacional Yo creo que ahí está La raíz de las corrientes O las tendencias Cada vez más autoritarias Del gobierno nacional Y se explica ahí también Por qué tenemos un gobierno Y vivimos en un país Que se puede multar a un economista Que dice que la inflación Es un 25% En vez de un 6% Se lo multa No, porque se dice Que no estás discutiendo Una estadística Lo que en fondo estás haciendo Estás deformando Al argentino Y al discurso público Contradiciendo al gobierno Ese es uno de los problemas claves Que tenemos hoy en día Eliseo Subiela Eliseo Subiela Recientemente Y por eso lo de la Cámpora Es un ejemplo más De esa tendencia Digamos, yo cuando lo vi En el fondo No me sorprendió Porque es parte de un paquete De lo que uno podría llamar Imperialismo Un imperialismo interno De colonialismo mental Como lo dijeron En este programa ya antes Esta idea del pensamiento único Que si uno difiere En su pensamiento Difiere en su opinión Es un enemigo Es que hay una diferencia De grado Entre el autoritarismo Un autócrata Es un tipo que manda De arriba para abajo Y se acabó Un totalitario Es un tipo que manda Y que además pretende Que la gente Acuerde con su mando Lo cual es otra forma Totalmente distinta De presentación De un problema ¿No? Yo que vengo Bueno Vos también María No sé De un perfil muy académico Yo siempre tengo cierto temor En usar las etiquetas Tradicionales Autoritario Autoritario Porque en el fondo Vivimos en una democracia Gracias a Dios Vamos a ganar una elección Gracias a Dios O sea que Estamos en un país democrático Pero Pero existen esas tendencias Preocupantes a futuro Como vengo del ámbito Del periodismo A veces le temo menos A las palabras Al uso de las palabras Los académicos Son mucho más cuidadosos Nosotros los periodistas Somos un tanto más temerarios Recuerdo no obstante Algún escrito De Guillermo O'Donnell Cuando Planteando La finitud De la democracia Esto que creemos Que está dado per se Hay generaciones Lo decía Islita Carrió Generaciones que no saben Lo que es la pérdida De la libertad Ni lo que saben Ni saben lo que es La pérdida de la moneda Por lo tanto Han concebido La democracia per se Como algo que está Y recuerdo claramente Que decía Cuidado Porque pensamos Que es un bien Renovable La democracia Que se renueva Como el aire O el agua Pero no lo cuidamos Y un día lo perdemos Por eso En este momento En que los actos Las actitudes Comienzan a parecerse A esos rótulos A esas etiquetas Del pasado Hay que tenerlo O perderle el miedo A bucear en ese pasado Al que nos están invitando A redescubrir O a recordar Pablo Estoy claramente De acuerdo con vos Una de las grandes deudas Que tiene la democracia Argentina Creo yo Desde que vuelve La democracia Y por el cual El guisnerismo No ha hecho nada Es fomentar Y crear una cultura Democrática La democracia Se gana todos los días Pero la democracia Es fundamentalmente Además de un sistema De elegir líderes Un sistema electoral Es también una cultura Que fomenta La discusión El debate abierto El pluralismo De opiniones Sin eso La democracia Es un bien muy precario Y la realidad Es que Las democracias Hoy en día Hay gente En otras partes Del mundo Que muere Luchando por la democracia Luchando por la oportunidad De expresar Esas opiniones distintas Tenemos ejemplos Obviamente Hace poco En el Medio Oriente Y nosotros En la Argentina Creo que Lilita Que lo dijo Tiene cierta razón Tenemos una generación De chicos Que por falacia Más bien de los padres Probablemente No conocen Lo que es Vivir en condiciones Donde algunas De las cosas básicas Que uno sostiene Como estilo de vida Corren peligro Esa falla intergeneracional Tenemos como una especie De falla intergeneracional Al mismo tiempo Esa falla intergeneracional Puede ser motivo de esperanza Digamos Uno de los Dos datos Me parece muy interesantes En relación al 2015 Que se dicen pocos En el 2015 Casi el 50% De la gente Que vota Va a tener 40 años O menos Hay una nueva generación Que se asoma En la política Argentina Y al mismo tiempo Tenemos cada vez más Un auge De líderes políticos Jóvenes Que siempre vivieron En democracia Y uno tiene la esperanza Que por eso Tienen otra conducta Otra manera De encararse Y que podrían hacer No como yo a veces digo Son la cámpora Jóvenes exponentes De la vieja política Sino que sean realmente Jóvenes exponentes De una política nueva Que es lo que realmente Necesita la Argentina Déjame que te pregunte En el PRO Les dio Yo hablaba con Esteban Bullrich El ministro de Educación Porteño Que sacó este 0800 Para que los padres Denuncien Fueron tratados De fascistas O de fomentar La delación Por parte De sectores kirchneristas Sirvió también De recapacitación Sobre el alcance De la política partidaria En las escuelas Porque yo le recordaba Esteban Bullrich Que hay fotografías Con remeras amarillas Del PRO Trabajando en algunas escuelas Como forma De la campaña política Me contestaba Esteban Bullrich Que eso se hacía Con fondos privados Y no públicos Como en el caso De la cámpora Ahora Desde la fundación Pensar Digamos ¿Cuál es Hasta dónde Debe llegar En democracia El grado de intromisión Político partidaria En los establecimientos educativos? Yo te doy mi opinión Porque la verdad Que no es un tema Que hemos debatido Mucho en la fundación Pensar Mi opinión es Que lo que hay que hacer En los colegios Es fortalecer Y fomentar Esta cultura democrática O sea El gobierno nacional Por ejemplo Ahora tiene este proyecto De fortalecimiento De la democracia Con el cual fue la cámpora En teoría Estoy de acuerdo O sea que Nadie puede estar en contra De un programa De fortalecimiento De la democracia En los colegios En teoría Estoy de acuerdo Yo si fuera gobierno Tal vez haría que Ese programa Lo manejara Un político De la oposición Creo que ya sería Un gesto Pero al mismo tiempo Ese programa No sería un programa Partidario En los colegios Desde un punto de vista Ni siquiera tal vez Un programa Interpartidario Sería crear espacios Dentro de los colegios Donde se pueden discutir Distintos filósofos políticos Y tal vez Distintas problemáticas De las políticas públicas Porque parte De la democracia Es crear ciudadanos Que puedan debatir Discutir Y conocer La problemática De las políticas públicas Porque no hay ciudadano Más fácil de manejar Que el ciudadano ignorante Y eso Hay que fomentarlo O sea que El programa del gobierno Podría ser un gran programa Pero no lo es Claro, claro Uno de los contrasentidos De lo que ha dicho La Presidente Es que casi dijo No, casi dijo No, dijo Que durante años El sistema se había Ocupado De deformar Argentina Eso significará El sistema Educativo argentino En toda su plenitud Y que hay Que está muy bien formar Pero lo cierto Es que las cifras educativas Plantean La mitad de los estudiantes Secundarios Desertando De la escuela secundaria Antes de finalizar El ciclo Que por ley Está establecido Sí, bueno Nuestro sistema educativo En los últimos 10 años Ha decaído En su calidad Los exámenes PISA Lo demuestran En el 2000 Estábamos a la vanguardia De la región En el 2009 Que son los últimos datos Que tenemos Ya no estamos Estamos lejos La contradicción Entre dos estadísticas Está la ley Dice PISA Que nos va muy mal Y está la idea Que lo que invertimos En su educación Es muchísimo Nos va muy bien Bueno, pasa que es cierto Que estamos invirtiendo Mucho Digamos, estamos invirtiendo Un poco más del 6% Lo cual es uno de los presupuestos Más altos Creo que es el más alto De la región Y uno de los más altos del mundo O sea que eso es importante Al mismo tiempo Claramente Y este gobierno Generalmente demuestra Falta de transparencia No sé Cómo se está invirtiendo No sé cómo se está invirtiendo Al mismo tiempo La Argentina Todavía tiene Recursos humanos De primer nivel Y seguimos creando Recursos humanos De primer nivel Lo que no estamos haciendo Es creando Una base educativa Masiva Donde jóvenes Especialmente Jóvenes más pobres Van a poder competir En un mundo Cada vez más globalizado Esa también Es una de las grandes Deudas pendientes De la democracia Y especialmente De los últimos 10 años Bueno Alguna gente piensa Que lo que tenemos Los argentinos hoy Es una democracia autoritaria Es decir Es una democracia Porque es una democracia Donde hay Fuertes tradiciones culturales Autoritarias Que todavía siguen ahí ¿No? Bueno El impulso ahora Por la reelección Yo creo que es un ejemplo De eso Yo antes comentaba Y comentábamos De que uno de los problemas De la política argentina Hoy es un gobierno nacional Que se confunde Con la Argentina mayugas Que cree que encarna al país La reelección Este proceso lento De querer fomentar Esta idea De que hay que reelegir a Cristina Es eso sumado Al mesianismo O sea Ya no se confunde Un gobierno con el país Se confunde el país Con una persona Claro Que es la única continuadora Es la salvadora Sin ella no hay futuro Si tuviéramos un mesías A nadie se le ocurría Cortarle el plazo ¿No? Bueno Claro Es exactamente Es la única continuadora Del modelo Lo cual incluso Creo que habla muy mal Del kirchnerismo Digamos que en 10 o 12 años No hayan podido encontrar Otro referente Y creo que en el fondo También están equivocados A mi se me ocurren Personas que podrían ser Tal vez un candidato Preparado al kirchnerismo Por más que yo tal vez No esté de acuerdo En la manera de pensar Y en cara del país Pero realmente ¿Qué se dice De un movimiento político Que después de 12 años Todavía no tiene otro referente? O que elige Como vicepresidente a Vudú Como decía hoy Mariano por radio La representación Del vacío político en sí mismo Hoy A las claras De las investigaciones judiciales Que lo cercan Y de las sospechas Que hay sobre el vicepresidente Es un favorito Que se ha convertido En maldito Es decir El vicepresidente Tiene que ser En teoría El que reasegura El sistema Claro ¿No? Y evidentemente Vudú No reasegura El sistema Con lo cual Acentúa La necesidad De reelegirla A Cristina Porque si él hubiera elegido Ella hubiera elegido Un número 2 Con capacidad de sucederla No habría problema Pero el tema es Elegir Un candidato Impiable Para la sociedad Con lo cual Queda ella sola Ignacio Perdón Iván Tiene un problema Tengo un problema Porque Ignacio Se llama mi hijo Tengo una gran admiración A mi hijo La que comparto La que comparto Con Iván Transferencia entonces Gracias a ustedes ¿Él es Iván o Ignacio? Iván ¿Él es Iván? Mi hijo es Ignacio Muy bien Iván Ignacio Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por la invitación La conversación Nos encantó ¿Vadeguen? La conversación La conversación